¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, nutricionista y comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy vengo a hablarte del ácido graso del cerebro, el DHA. Como veréis, es un nutriente indispensable para nuestra buena función neuronal, de la visión y mucho más. Veremos también en qué momentos de la vida puede ser más importante y cómo incorporarlo a través de nuestra alimentación. No te lo pierdas. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Se habla mucho del omega-3, pero menos de los diferentes ácidos grasos de la cadena de este nutriente y qué función tienen cada uno. En el vídeo sobre el omega-3 os hablamos en profundidad sobre el EPA, que es el componente antiinflamatorio y anticoagulante, e introduje el DHA, del cual hoy nos vamos a centrar. El DHA es el último eslabón en la cadena de los ácidos grasos de la familia omega-3. El DHA fue esencial en el desarrollo del cerebro humano y sus funciones cognitivas en el hombre prehistórico. Se calcula que es en el paleolítico superior cuando el humano introduce los alimentos de origen marino a su alimentación y se produce un punto de inflexión en la historia del desarrollo neuronal humano gracias a la introducción de la ingesta de este nutriente. El DHA es el ácido graso más abundante de nuestro cerebro. Representa entre el 35 y 40% del total de ácidos grasos en esta zona y se encuentra formando parte de los fosfolípidos neuronales y de la retina. Es por ello por lo que su déficit está relacionado con los siguientes síntomas. En primer lugar, con la pérdida de capacidades cognitivas, con síntomas como pueden ser la falta de memoria, de concentración o la disminución de capacidades intelectuales. El DHA tiene efectos protectores y acá además de formar parte de las membranas cerebrales se convierte en neuroprotectina D1, un docosanoide con propiedades antiinflamatorias a nivel cerebral y que regula la muerte o apoptosis de las neuronas. Este efecto del DHA está siendo estudiado para enfermedades neurodegenerativas y en especial el Alzheimer. Su consumo nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento cognitivo y es especialmente indicado en la vejez para retrasar el envejecimiento neuronal. También tiene que ver con la disminución de la agudeza visual. El DHA está presente en las células de la retina, por lo que su disminución puede conllevar disminución de la salud visual. Varios estudios documentan como los bebés amamantados con leche materna, muy rica en DHA, experimentan mejor salud visual que los alimentados por leche de fórmula. Es por ello que también es muy importante la correcta ingesta de DHA en mujeres lactantes. Este nutriente también está íntimamente relacionado con el neurodesarrollo en niños, por lo que también es un nutriente a tener muy en cuenta en preconcepción, gestación y lactancia. Los niños con mejores niveles de DHA experimentan mayor desarrollo intelectual y cognitivo y actualmente se están desarrollando estudios en relación al autismo y la hiperactividad con déficits de este ácido graso. La FESNAT establece que en embarazo y lactancia hay que añadir entre 100 y 200 miligramos al día de DHA a los requerimientos habituales de omega 3 para tener una buena acumulación en el feto. Quizá te estés preguntando cómo consiguen los veganos los aportes necesarios de DHA. Las fuentes principales de DHA son de origen animal, marino, como pescados grasos o el krill, pero también se encuentra en grandes cantidades en las microalgas. El ácido alfa-linolénico o ALA, que es el primer eslagón de la cadena del omega 3, sí se puede consumir fácilmente en una dieta vegana en forma de frutos secos, aceites, semillas, pero se ha documentado que su conversión en DHA es muy baja, entre un 0,04 y un 1% según los autores. Aunque también se ha documentado mayor rango de conversión en personas veganas. Sería recomendable entonces la toma de DHA procedente de microalgas en suplemento para periodos de mayor necesidad de este ácido graso, preconcepción, concepción, lactancia, niños hasta 2 años y a partir de los 65 años como neuroprotector y como prevención de la pérdida cognitiva. También se ha documentado que la población general no hace habitualmente una toma de 3 raciones de pescado graso a la semana, por lo que cabe considerar el DHA también en la población omnívora. Un DHA apto para veganos y no veganos es el DHA de Optin Laborator. Espero que después de estos consejos tengas en cuenta la necesidad de DHA para nuestra salud general. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. Hasta pronto.